Hello mi gente, aquí haciendo un nuevo video en mi canal vieja que viaja muy rápidamente para que los que apenas van a empezar a compartir su código con amigos y así ganar dinero con TikTok les cuente la recompensa completa. ¿Por qué? Porque veo en algunos comentarios que no les está llegando el dinero completo de recompensa por persona. Así que vamos con este video donde explico paso a paso qué es lo que tienen que hacer para que les cuente todo el dinero completo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en mi canal vieja que viaja. Esto es parte de una serie en la que hablo sobre cómo ganar dinero con el celular. Porque bueno, vi que en comentarios de viajes varios me preguntaban cómo hacer dinero mientras viajas. Bueno, esta es una manera si estás en Colombia o México. Así que esto es concretamente para los que quieren ganar dinero con TikTok. Como ya lo he explicado en muchos videos aquí en el canal, si no los has visto te invito a que les eches un ojo. Como más ganas dinero, sea con TikTok o sea con Quai, que es otra app china que es una competencia entre las dos. Como más ganas dinero no es viendo videos. Ojo, no es viendo videos. Es compartiendo tu código con amigos. Es decir, tus amigos se descargan la app, ponen el código y por eso a ti te van a dar un dinero, ¿ok? Por esa persona que metiste, pero esa persona también va a ganar un dinero inicial. Esto es súper clave si no sabes cómo sacar tu código. Ahí tienes un tutorial, bueno, no sé si ha ido ahí, un tutorial de cómo usar esta app. Entonces hay una diferencia entre ambas apps. También tengo un video comparando TikTok y Quai, si le quieres echar un ojo aquí también en el canal. Pero el caso es que TikTok específicamente requiere de un proceso diferente. A veces el monto de recompensa por persona que metas en la app va variando. En este mismo instante TikTok está dando hasta 40 mil pesos por persona. Siguen viendo los videos a lo largo de varios días. Apenas un amigo ingrese tu código, tu código de TikTok, que ahí tengo un tutorial de cómo sacas el código de TikTok si es que aún no sabes hacerlo. Por la persona que ingresa, recién ingresa, te llegan 5 mil pesos. Si sigue viendo los videos por 3 días, ojo, insistele, la persona tiene que ver por 10 minutos para que te llegue la recompensa. O sea, si sigue viendo los videos por 10 minutos, 3 días, 3 mil pesos. Si sigue en esos 5 días, 10 mil pesos. Si sigue por 7 días, 22 mil pesos, lo que completa una recompensa de 40 mil pesos por persona. Solamente te llegarán los 5 mil pesos iniciales, ¿ok? Entonces los que empiezan a decir, no, que es una estafa, que es una estafa. No, es que está acondicionado a que sigan viendo los videos. Entonces dejen de repetir eso como loros. En unos comentarios, bueno, voy a buscarlos a ver si los puedo poner por acá. Me dijeron que, ¿qué pasa que no les está contando el tiempo de haber ido a ver los videos? Concretamente, una chica que me pareció, además súper dedicada, que me puso, no, yo le dije, de pronto tus amigos no están viendo los videos. Y ella dijo, no, fui hasta la casa de cada uno a que siguieran viendo los videos por 10 minutos. Mucha dedicación, ¿no? Mucha dedicación. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? Que parece que eso no está contando. ¿Por qué? Porque tiene que entrar. O sea, mejor dile concretamente que haga esto. Que entre a la moneda y a la parte que dice otras maneras de ganar puntos para intercambiar por efectivo. Ver videos. Clic en el botón ir. Y ahí sí le aparecen los videos en la pantalla para ti. Listo, entonces ahí sí empieza a contar el tiempo de los 10 minutos cada día. Por eso estoy haciendo esto súper urgente, porque me da pesar que de pronto sigan invitando gente y no les esté contando ese tiempo. Así que ya saben, muy concretamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer en conclusión? La persona, tus amigos, se descargan esa app. Recuerda que apenas se descarguen la app, no es automático. Es decir, tienes que insistirle que vayan a la moneda y pongan tu código en la casilla en blanco. Si no ponen tu código, si solo hicieron clic y se descargaron la app de la Play Store y luego no volvieron a entrar a poner tu código, eso se pierde. Pierdes a esa persona. Tienen que poner tu código manualmente porque no es automático. Después de esa primera tarea, para que te lleguen los 40 mil pesos, la persona tiene que seguir viendo los videos por 10 minutos como mínimo, que es lo que dicen las reglas de TikTok. Pero, para que te asegures que sí están contando ese tiempo que están viendo los videos, dile a la persona que no entre directamente en el para ti y siga viendo videos, sino que apenas entre a TikTok, entra arriba a la izquierda monedita de TikTok bonus y ahí donde dice ver videos, le dan clic a ir. Ok, eso era todo para que porfa no vayan a perder esos referidos porque de verdad es platica que le da uno pesar perder. Si te sirvió, porfa, suscríbete, dale amor a este video y recuerda que aquí en el canal tengo muchos otros tutoriales de TikTok, de Quai y obviamente de viajes que es mi tema.